Cuálcos, llevar a cabo aquí, en Veracruz, la reunión de seguridad en el Estado, que es lo que vamos a presentar, y poder también responder preguntas de ustedes sobre la situación del país. Y nos da, como siempre, repito, mucho gusto estar aquí en Cuálcos. Esta es parte de nuestra tierra. Siempre que vengo a Veracruz, recuerdo que yo soy Choco Jarocho, porque mi padre era veracruzano, de la Cuenca del Papaloapa, y mi madre tabasqueña. Yo nací en Tepetitán, Macuspana, Tabasco, pero mi padre era veracruzano. De acuerdo a la Constitución de Veracruz, creo que en el artículo 11 los hijos de padres veracruzanos son veracruzanos. De modo que, paisanos, me da gusto estar aquí. Y vamos a iniciar con nuestro gobernador, Cuitláhuac García. Él va a introducir esta reunión. Luego, el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, va a informarnos sobre la situación de seguridad en Veracruz. Y posteriormente abrimos la reunión, la conferencia, este diálogo circular para preguntas y respuestas. Pues vamos con Cuitláhuac García Jiménez, que es, también lo reitero, un gran gobernador, tiene todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo. Y nada más les voy a dar un dato, uno nada más, que hace distinto a Cuitláhuac, diferente a otros gobernadores. No es corrupto. Y eso en todo México, pero en Veracruz, por lo que se vivió durante décadas, es algo excepcional, único. Claro que ya habían avanzado bastante en internalizar la idea, el criterio de que era normal, natural, la corrupción. Se consideraba que era un tonto el que no robaba. Fíjense cómo habían avanzado tanto en pervertir la vida pública. Afortunadamente ya todo esto está quedando atrás. Antes robaban y ni siquiera perdían su respetabilidad. Hasta se les ponía de ejemplo. Antes decía yo de que se comentaba, incluso en algunos casos, no general, pero se le decía a los hijos de estudio, para cuando seas grande, seas como don fulano. Un reverendo ladrón, un reverendo ladrón. Se ponía de ejemplo al que robaba. Ahora eso ha quedado atrás. Se está exaltando la honestidad. La mayor riqueza de México es la honestidad de nuestro pueblo. Por eso se ha resistido, a pesar de que han querido imponerse. Como gobierno la corrupción no han podido. Si ahora estamos bien en lo económico, en lo social, en lo político, es porque dijimos cero corrupción, cero impunidad. Esa es la clave. El problema de México, desde luego que no es la falta de recursos naturales, no es su pueblo que es bueno y trabajador. Bueno, el problema de México era la corrupción. Ese es el tema central. no olvidarlo, porque antes ni se tocaba el asunto. Hagan ustedes, siempre también lo digo, una revisión de los estudios, tesis, ensayos, novelas, artículos, discursos que se elaboraron durante todo el periodo neoliberal y van a poder constatar que no aparece ni siquiera la palabra corrupción, no existía, como si no fuese el principal problema de México. Entonces, ahora es distinto y por eso nos da muchísimo gusto que en Veracruz gobierne Cuitláhuac de manera honesta. O sea, ni modo que les diga yo qué pasaba antes en Veracruz, porque ustedes lo saben muy bien qué hacían los gobernadores, cómo vivían los gobernadores. grandes residencias, departamentos en el extranjero, yates, vivían colmados de atenciones, de privilegios. Entonces, sí es importante eso, porque como hay inercias y hay muchos que insisten, insisten de que es lo mismo, no quieren aceptar la nueva realidad, nuestros adversarios, los conservadores corruptos quisieran que pudieran demostrar de que somos iguales a ellos. a ellos, a los corruptos, brincos dieran, si pudieran demostrar que somos iguales. Entonces, quieren que se mantenga esa idea como si nada hubiese pasado, qué transformación, ni que nada sigue igual. ¿Sigue igual? No, no sigue igual. Ayer lo hablaba yo, lo decía, en el caso de la violencia. Porque como le andan buscando por todos lados, narcopresidente AMLO gastando millones de pesos. ¿Dónde están las pruebas? Calumnias. Calumnias. Ah, pero como no les funciona porque resulta que nuestro pueblo está muy informado, muy consciente y ellos no aceptan que el pueblo esté consciente de lo que está sucediendo y que haya cambiado la mentalidad del pueblo y que el pueblo de México sea de los pueblos más informados, más politizados del mundo, porque como son clasistas, son racistas, dicen el pueblo no existe, la política no tiene nada que ver con el pueblo o el pueblo no sabe de la política. La política es asunto de nosotros, de los políticos. Entonces, se extrañan, se sorprenden que se lanzan con sus publicistas en contra de nosotros, se gastan miles de millones de pesos en la guerra sucia de manera descarada y vil. lo externan, lo declaran. Si no avanzamos, dicen guerra sucia, pero guerra sucia. Y empezaron con lo de narcopresidente, ya llevan cientos de millones de menciones con bots, comprando granjas de bots, ya sabemos que en Argentina están al tres por uno, cosas que no sabíamos. ¿Y qué pasa? Que en vez de debilitarnos políticamente, el pueblo nos apoya cada vez más. Acaba de darse a conocer una encuesta del periódico Reforma y lo repito y lo repito y lo repito, porque siempre también digo, un escritor no debe repetirse, pero un dirigente político y más en las circunstancias actuales, cuando se está llevando a cabo una transformación, pero hay que repetir y repetir, porque es una labor de concientización, de politización. El periódico Reforma, que es un periódico como es de dominio público, conservador, hace dos o tres días dieron a conocer una encuesta y lo repito porque les molesta mucho. También de manera fraterna, cariñosa, que no hay que enojarse, ni mucho menos odiar. Pero ¿por qué no pones la encuesta otro ratito? Gracias. Gracias. Ya te estoy quitando todo tu tiempo, Cuauhtémoc. No, 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 adelante. Es que aquí empezó la guerra sucia. Y miren lo que sucedió, porque el pueblo es mucha pieza. Y ahora supe que un grupo afín al bloque conservador de México, igual, porque a veces dicen derecha, extrema derecha, no, 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 es una nada más, son iguales, más que unos, son más francos y otros son más hipócritas. Pero es un solo bloque. No hay matices. Dicen que ese grupo de derecha de España ya se suma y va a hacer también guerra sucia. que bueno, ¿no?, porque nos van a seguir ayudando. El otro día me estaban contando de que ya se habla de que gente simpatizante de nuestro movimiento de la transformación son los que están de asesores de nuestros adversarios, porque nos ayudan mucho. Pero bueno, ni modo que yo termine de asesor, de consejer del bloque conservador. Eso sí, no, hasta allá no vamos a llegar. Sí se le da consejo a cualquier persona, pero no es para tanto, ¿no?, no es para tanto. Buen día, gracias, presidente. Hablando de temas de seguridad, y después, si me lo permite, quisiera hablar también de los conservadores, porque ayer estuvimos en Oaxaca acompañándole en la celebración, para nosotros la celebración del natalicio del mejor presidente de México que ha existido, Benemérito de las Américas, Benito Juárez, y él estuvo presente en Veracruz. Y de aquí salieron las leyes que promulgó desde el puerto de Veracruz cuando radicó aquí durante su gobierno, las leyes de reforma. Y en el tema de seguridad, presidente, comentarle lo que usted conoce bastante bien, que la estrategia nacional se sigue aquí en Veracruz, se coordinan los esfuerzos para construir la paz desde las 18 mesas regionales que usted instruyó y desde la mesa estatal para la construcción de la paz. Diariamente se atienden los temas de seguridad, y aunque a nuestros adversarios neoliberales y conservadores les revuelva el estómago del coraje, en Veracruz se demostró que la estrategia de abrazos no balazos funciona. Abrazos a más de un millón de adultos mayores que mejoran sus ingresos en Veracruz. Abrazos a 57 mil campesinos humildes que siembran y cosechan café veracruzano. Abrazos a 51 mil cañeros que mejoran sus ingresos. Abrazos con fertilizante que ya se distribuye en el campo jarocho. Abrazos a 257 mil jóvenes que construyen su futuro capacitándose para el trabajo. Abrazos a 479 mil jóvenes que no dejan la prepa, el bachillerato, porque tienen un ingreso mientras se mantienen en las aulas y no en la calle. En resumen, abrazos a quien más lo necesita. En resumen, la estrategia aquí en Veracruz fue mejorar los ingresos de medio millón de personas que salieron de la pobreza, entre ellas 200 mil de la extrema pobreza. Sí, abrazos no balazos funciona. Y aunque no lo quieran ver, estos son algunos de los datos. Si me permitieran hacer esta presentación, estas son detenciones. Entonces, hay otra presentación, pero esa también podríamos hablar de esa. Sí, a ver, si me lo permiten. Este es un informe de lo que a través de la Coordinación Estatal para la Constitución de la Paz y las corporaciones que la integran, que usted ha instruido, tenemos en cuanto a dos de los delitos de gran impacto. Homicidios dolosos, que nos lo dejaron en el 2017, en más de dos mil al año, tiene una reducción en nuestros ya casi seis años de gobierno de más de mil homicidios, una reducción del 52 por ciento. De cómo nos lo habían dejado a cómo ya va tomando en cuenta sólo el año anterior. También en secuestros, ah bueno, las sentencias que antes prácticamente no existían. Hoy, a través de la coordinación entre la Fiscalía General del Estado y la buena relación con el Poder Judicial del Estado, se incrementaron las sentencias condenatorias contra el homicidio doloso por más de 439 por ciento. En secuestros, no lo dejaron, recordemos que en el 2019 teníamos a un fiscal que pertenecía al grupo conservador que nos antecedió, y al cambio del fiscal, de inmediato se hace una reducción del 59 por ciento. Y lo que llevamos, comparado aquel año con el más reciente, disminuyó el secuestro en un 91 por ciento. Esto debo reconocerlo gracias también a la coordinación con la Federación a través de la CONACE. Y así también las sentencias condenatorias, que prácticamente eran mínimas, subieron contra el secuestro. Sentencias condenatorias se incrementaron en un 110 por ciento. A partir también de un cambio en la Fiscalía General del Estado, antes la administraba un representante del Grupo Conservador, y hoy una nueva fiscal al frente, vamos avanzando contra este delito de manera significativa. Esto es, presidente, lo que se tiene como base en los avances que hemos tenido en materia de seguridad. Y por eso reiteramos que con esta Estrategia Nacional que usted ha instruido y con base en el programa de cero impunidad, hemos logrado disminuir la inseguridad en Veracruz. Muchas, muchas gracias. Y sólo me resta comentar, presidente, hizo referencia a que ayer el gran presidente de México, Benito Juárez, en una situación complicada, porque después del plan de Tacubaya decide llevar su gobierno itinerante y salir por Manzanillo, luego darle la vuelta por Panamá, regresar al Golfo, pasando por Cuba, Estados Unidos, y finalmente llega nuevamente al puerto de Veracruz. No es circunstancial, fortuito, sino que había en Veracruz un gobierno aliado del presidente Benito Juárez, encabezado por Manuel Gutiérrez Zamora, quien lo recibe como se debe a un presidente. Y de esa manera, hoy, con todos los honores, quisiéramos recibirlo también a usted, porque quizás no me lo va a permitir decir y me lo va a reprochar después. Para nosotros, usted también es uno de los mejores presidentes de México. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, vamos a darles la información de la situación de seguridad pública aquí en el estado de Veracruz. Adelante. Veracruz ocupa el onceavo lugar de extensión territorial con respecto a todos los demás estados, 71 mil 823 kilómetros cuadrados, 212 municipios y un poco más de ocho millones de habitantes. Los tres municipios más poblados, Veracruz, Jalapa y Coatzacoalcos, aquí donde estamos. En lo que se refiere a los delitos con mayor recurrencia, que siempre los ponemos aquí en las presentaciones, son 10 delitos, los vamos a ir viendo uno por uno. En lo que se refiere al secuestro, como pueden ver en las gráficas, va disminuyendo. Tenemos en lo que va del año cinco secuestros, en el mes de febrero 2, ocupa el terciavo lugar con respecto a la media nacional. Estos son datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En lo que se refiere a extorsión, pues sí es un delito que va a la alza, 74 casos en lo que va en el mes de febrero, ocupa el sexto lugar de la media nacional. En feminicidios, es un delito que va a la baja, dos casos en el mes de febrero, ocho en lo que va del año, ocupa el noveno lugar de la media nacional. En lo que se refiere a robo a transportistas, a nivel nacional está en el décimo lugar, siete casos en febrero y quince en lo que va del año. En lo que se refiere a robo a negocios, ocupa el número 12 con respecto a los demás estados, cuatrocientos casos en lo que va de febrero, ochocientos seis en lo que va del año y aún así va disminuyendo. Veracruz, también en el robo de vehículos, tiene el veintitrésavo lugar a nivel nacional, ciento ochenta y dos casos en el mes de febrero, trescientos ochenta y cinco en lo que va del año. Violencia familiar, también es uno de los delitos que va a la alza, ochocientos cuarenta y tres casos en febrero, mil setecientos en lo que va del año y ocupa el número veintitrés a nivel nacional. En lo que se refiere a narcomenudeo, doscientos sesenta casos en lo que va del mes de febrero, cuatrocientos ochenta y tres en lo que va del año, también va a la alza y ocupa el número veintiséis. Trata de personas, un solo caso en febrero y también un solo caso en lo que va del año, ocupa el número veintiocho. Violación va decreciendo veintiséis meses, veintiséis veces en febrero, cincuenta y cuatro en lo que va del año, ocupa el número veintinueve. Y en la cantidad de homicidio doloso por entidad federativa en la presente administración, al mes de febrero está en el número diez con respecto a la media nacional y por cada cien mil habitantes se ocupa el número veinte con respecto a la media nacional. Los municipios con mayor incidencia delictiva, Veracruz, Jalapa, Córdoba, Coatzacoalcos y Boca del Río, como lo pueden ver ahí con los numerarios, de esos cinco municipios abarcan más o menos el cuarenta por ciento. En lo que se refiere a seguridad pública, aquí el estado está dividido en tres zonas, la zona norte, la zona centro y la zona sur, como lo pueden ver ahí, y en total se tienen reales veintiún mil novecientos cuarenta y seis policías, de los cuales operativos son quince mil doscientos uno. Fuerzas federales, como lo pueden ver ahí, la Secretaría de Marina operativos ocho mil cuatrocientos sesenta, el Ejército seis mil cuatrocientos veintisiete, la Guardia Nacional tenemos operativos cuatro mil cuatrocientos noventa y tres. En total de las fuerzas federales, diecinueve mil trescientos ochenta, más lo de la seguridad pública en el estado, tenemos treinta y cuatro mil quinientos ochenta y un elementos para la seguridad pública. La Guardia Nacional. La Guardia Nacional cuenta con una coordinación estatal y dieciocho coordinaciones regionales, como lo pueden ver ahí, en cada uno de los municipios hay una cuartel y en cada uno de esos cuarteles hay un número determinado de elementos. En la construcción de las compañías de la Guardia Nacional tenemos veintitrés instaladas, ya veinte están terminadas, tres que están en construcción, en Tihuatlán, en Izhuatlán de Madero y en Totutla, son las tres que se están construyendo. En lo que se refiere a los aseguramientos aquí en el estado de Veracruz, pueden ver los numerarios ahí, lo que se ha decomisado de marihuana, siete mil trescientos treinta y un kilogramos, podemos ver que también se ha decomisado madera, cuatro mil cuatrocientos veintitrés metros cúbicos y así diferentes numerarios. En lo que se refiere a los resultados positivos con movimiento de alertamiento aéreo, trabajo de inteligencia aquí en el estado de Veracruz por parte de la Defensa Nacional, una traza de interés y desde luego una aeronave detenida. En lo que se refiere a búsqueda y rescate, aquí en el estado se cuentan con dos estaciones navales de búsqueda y rescate, una en Veracruz y otra aquí en el puerto. Estas son las actividades que se han llevado, las evacuaciones médicas trece en Veracruz y una aquí en Coatzacoalcos. Igualmente la Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con un subcentro regional de búsqueda y rescate que está en Cánticas, Veracruz, con ciento noventa y cuatro elementos. Han llevado a cabo quince actividades y personas asistidas treinta y ocho. En lo que se refiere al Plan Marina, Plan DN-3E y Plan de la Guardia Nacional, se han dado novecientos treinta y siete eventos, como son lluvias severas, explosiones, incendios urbanos, accidentes vehiculares, deslaves, etcétera, personas beneficiadas doscientos cuarenta y tres mil ochocientos sesenta y cinco. Y por último, en lo que se refiere a la atención médica de primer contacto en lugares de difícil acceso, aquí en el estado de Veracruz se han dado esas atenciones a cincuenta comunidades, beneficiándose a cincuenta y nueve mil ciento treinta y un personas. Es un servicio que da esta la Secretaría de Marina, junto con el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Salud del Estado, Bienestar también y el DIF. Ahí podemos ver las consultas que se han dado, las personas en pláticas de salud y otras atenciones. Es lo que podemos dar con respecto a la información de situación de seguridad en el estado, señor. Pues muy bien, vamos a preguntas. Pues ustedes dos y seguimos por acá. Muy buenos días, señor presidente. Me presento a Eder López Cabrera, de Diario del Istmo, de aquí de Coaxacualcos, Veracruz. Señor presidente, durante cuarenta y cinco años que estamos próximos a cumplir en Diario del Istmo, este medio ha sido voz en libertad para la ciudadanía ante la credibilidad de sus coberturas informativas. Y esta ocasión no es la excepción. Las siguientes preguntas son peticiones hechas por ciudadanos al Diario del Istmo por parte de la población que busca exponer ante usted situaciones diversas, como atropellos a derechos humanos, entre otras. La primera. Al menos 14 mil jubilados petroleros buscan saber si un licenciado de nombre Rogelio Marín Morales es enlace de usted para gestionar trámites de pago de seguros y desgaste físico de jubilados, viudas, transitorios de Pemex, pues a partir de 2021 les cobra hasta mil pesos por persona a través de recaudadores. Esta persona asegura ser enviado del gobierno federal. Ya habla en nombre de usted. ¿Se trata de un impostor, señor presidente, o a quién deben acudir? La siguiente. Coaxacualcos y la región sur han sido escenarios de varios incidentes en la industria que dejan de manifiesto la urgencia de una unidad de atención a quemados, tal como ocurrió con la explosión de clóra 2-3 en 2016. Incluso se reciben casos de otros estados. Para la inauguración del Hospital Materno Infantil se tiene prevista esta urgente área. Y la última. La Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros manifiesta que han sido ignorados por Pemex al no basificar a su personal profesionista transitorio, que en algunos casos llegan a más de 40 años de antigüedad, tal como ocurre con el STPRM. Habrá modificaciones con ellos y también a esto se suma una petición para Pemex en la que se suman empresarios de la construcción del sur de Veracruz que manifiestan tener siete meses con adeudos en Pemex en obras relacionadas con los complejos aquí en la zona. Bueno, pues en primer lugar no hay nadie que nos represente para recibir solicitudes, denuncias, las demandas de los trabajadores petroleros, que no se dejen engañar, lo mejor es que acudan a Pemex de manera directa. Yo no tengo conocimiento de este caso y no deben dejarse engañar por pseudodirigentes o gentes que engañar diciendo que está muy cercana a los directivos de Pemex, incluso al presidente y que ya se está atendiendo el asunto. Entonces, ya estamos por lograrlo, a veces hasta muestran fotos conmigo, pero pues yo me tomo fotos con mucha gente y el que me pide una foto, pues desde luego, con mucho gusto me tomo la foto con ellos, entonces muestran fotos o me están entregando un documento y me dicen ¿me puedo tomar la foto? Sí. O me dicen ¿me firma recibido? Sí, y me toman la foto, pero eso no significa que tengamos nosotros intermediarios. Esa política de intermediación prácticamente la hemos eliminado porque era nociva y daba pie a la corrupción, a los moches. Ahora los apoyos que se entregan, que son derechos de los ciudadanos, no dádivas, se dispersan de manera directa. Por eso ya están funcionando cerca de tres mil sucursales del Banco del Bienestar, es el banco que tiene más sucursales en México. A ver si no tenemos por ahí. Señor presidente, a la par de todas estas preguntas que le hice, aquí hay más peticiones que han hecho llegar los lectores del diario del Istmo, algunas tienen que ver con ejidatarios que no les han pagado y casos de contaminación, que son que han hecho llegar puntualmente nuestros lectores al diario del Istmo. Sí. Entonces, ya no hay intermediación. Antes habían organizaciones de la llamada sociedad civil, organizaciones pseudo no gubernamentales, organizaciones sociales, organizaciones sociales, de todo tipo. Y los líderes pedían recursos en nombre de la gente y a la gente no le llegaba nada. Había moche, piquete de ojo o no les llegaba completo. Eso ya se terminó. En general, hay un sistema, que esto es importante que todos los mexicanos lo sepan, somos 35 millones millones de familias en el país, 35 millones, y planeamos dos cosas, una de fondo y otra de forma. La decisión de fondo fue que en vez de darle a los de arriba, porque los neoporfiristas conservadores decían en el periodo neoliberal que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, como si la riqueza fuese contagiosa, permeable. Eso fue el foa proa, rescata a los de arriba y así vas a ayudar a los de abajo. Cuando la pandemia me fueron a ver algunos dirigentes empresariales y traficantes de influencia para proponerme que solicitáramos deuda para ayudar a los de arriba o que se declarara una tregua para que los de arriba no pagaran impuestos mientras pasaba la pandemia. Entonces, ya no es el apoyo de arriba para abajo, ya no hay los llamados rescates, ahora es de abajo hacia arriba, hacia arriba, de la base de la pirámide social hacia lo más alto. Ese es un asunto de fondo que nos ha funcionado muy bien, porque si se atiende primero a los de abajo, se va fortaleciendo el mercado interno y la gente tiene más recursos, tiene para consumir lo básico y a veces hasta un poco más, y esto reactiva el comercio y reactiva toda la actividad económica. Por eso nos ha funcionado la estrategia. Bueno, eso fue una decisión que se tomó. Y lo otro pues tiene que ver con el hecho de que así no se queda el apoyo en unas cuantas manos, le llega a todos, les comentaba que de los 35 millones de familias, puedo decir, por ejemplo, en el caso de Veracruz son familias 2 millones 391 mil, son 2 millones 391 mil viviendas y los beneficiarios de los programas de bienestar a los que se les llega de manera directa, son 2 billones 162 mil, es decir, casi más de un 90 por ciento, pero de manera directa al adulto mayor, no hay una asociación de adultos mayores, el adulto mayor tiene su tarjeta del Banco del Bienestar y va a la sucursal del Banco del Bienestar y saca lo que por derecho le corresponde. El becario, lo mismo, el que está en el programa Sembrando Vida tiene su tarjeta. Entonces, así estamos trabajando sin intermediación. Entonces, esta persona se trataría de un defraudador. Sí, no podría decir que… Es que son las prácticas. Sí, son jubilados del estado de Veracruz, Tamaulipas y Tabasco. Sí, son las prácticas que había. Habían organizaciones campesinas, que no voy a mencionar, que recibían, llegaban a obtener hasta 10, 15, 20 mil millones de pesos al año. Y ya no están en actividad porque ya no reciben eso. Si se van a entregar apoyos a los campesinos, pues tienen su tarjeta, los de producción para el bienestar. Apoyo a los campesinos en fertilizantes, pues es a dos millones de pequeños productores, parejo, sean ejidatarios, pequeños propietarios. Eso nos ha ayudado mucho. Lo explico porque se piensa que es algo sencillo. No, eso nos permitió combatir la corrupción, que le llegue el apoyo a la gente, que no haya tanto aparato burocrático. Que hacían antes constituir el instituto para el adulto mayor, el instituto para la persona con discapacidad, el instituto para la producción de árboles frutales, el instituto para abonos y fertilizantes, el instituto para las becas, el instituto para el apoyo a la pesca, todos esos institutos, organismos autónomos, todos con aparatos burocráticos, director, coordinador general, subdirector, directores de área, asesores, edificios en renta, viáticos, ni modo que no iban a comprar su vehículo nuevo. No, nosotros ya estamos por terminar el gobierno, no hemos comprado un solo vehículo nuevo para funcionario, porque había camionetas de todo tipo, blindadas como 100, 200. Bueno, hasta se vendieron y obtuvimos recursos, como los aviones y como todos esos lujos. Entonces, sí ayuda mucho la austeridad republicana, el que no haya lujos en el gobierno. Lo que decía el poeta veracruzano de Asmirón, nadie tiene derecho a lo superfluo mientras existan quienes carecen hasta de lo más indispensable. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Lo otro que estás planteando, vamos a terminar lo del hospital, tú puedes responder. Sí, en efecto, la unidad de quemados está en el hospital de alta especialidad en el puerto Veracruz, en Veracruz, y el otro está en el Nachón. Lo que nosotros hemos implementado es tener por instrucción de un servidor disponible el jet que nos dejaron a servicio de seguridad, salud, emergencias con protección civil y de esa manera tener la ambulancia aérea desde aquí, en caso necesario, trasladarlos al puerto de Veracruz o a Jalapa. Allá están las unidades. Ha sido un proyecto y ahora que lo comentas, sí sería una buena opción. Y puede ser ahí en el Gómez Farías de Coatzacoalcos. Especialmente porque estamos en una bomba de tiempo entre los complejos. No solamente son quemados por accidentes en los complejos, también en la zona serrana hay niños quemados luego porque se acercan a las ollas, a los fogones, los traen también de Oaxaca. Entonces, es prioritario. Se están aprendiendo las capacidades de los hospitales. La buena noticia es que Veracruz integra el plan de INSS-Bienestar y ahora que el Gómez Farías está en ese plan, sin duda van a haber más recursos y yo creo que ahí sería el lugar donde podría llevarse a cabo este proyecto. ¿En el Gómez Farías? Sí, sí, tiene el área y yo creo que ahí podría ser, sin lugar a dudas. Tomamos nota de eso y le vamos a comunicar a SOE que nos ayude en ese tema. Está el proyecto de crecimiento, ahora que mencionas el materno infantil, pronto vamos a dar ya la noticia este mismo año. De su apertura. Su apertura, así es. Bien, gracias. Y entiendo que es muy importante la protección civil en general. Ayer que estuvimos en Guelatau, constatamos los efectos de un incendio en el bosque de Oaxaca a Guelatau y el presidente municipal de Guelatau y todos los presidentes de la Sierra Norte de Oaxaca, lo que nos pidieron fue un sistema de que les ayudáramos con un sistema de protección civil. Sí, hay que ir avanzando más en este tema, asunto tan importante de la protección civil. Es decir, cómo primero prevenir y luego cómo enfrentar problemas en zonas industriales cuando hay explosiones y la atención a los afectados. Ese es un tema central que tenemos que atender. No se me olvida cuando hubo el incendio en la refinería de Minatitlán. Tuvimos suerte porque se pudieron haber incendiado más tanques con combustible, porque actuaron muy bien los bomberos de Pemex, los trabajadores, pero ese es un tema. Y por eso también aprovecho para informar que hemos estado invirtiendo año con año en mantenimiento de instalaciones petroleras en las refinerías. Si ustedes hacen una revisión de la inversión por refinería y de las seis que heredamos, que estaban en una situación muy lamentable, porque lo que querían era que se convirtieran en chatarra para hacer lo que hicieron con la industria petroquímica, que la dejaron caer por completo. Eso querían con la refinación. Entonces, hemos estado invirtiendo en la refinería de Salina Cruz y en la refinería de Mina y en las otras refinerías que nos dejaron, en promedio como dos mil quinientos millones de pesos anuales, sólo en mantenimiento y modernización de equipos. O sea, si revisan lo que hemos invertido en Mina, cuánto hemos invertido en Salina Cruz. Sí, la de Mina es la segunda con más inversión. Sí, sí. Y además se están haciendo obras importantes. ¿Qué otra cosa? Era sobre la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros. Ellos mencionan que su personal profesionista transitorio no han sido basificados tal como ocurre con el STPRM y a la par de esta queja se suma también la de empresarios de la construcción locales y de la región que desde hace siete meses tampoco perciben los pagos por trabajos que han hecho en los complejos aquí en la zona sur de Pemex. Sí, en los dos casos. Estamos avanzando en la basificación, como no se veía en mucho tiempo en Pemex. No sé si tenemos el dato de lo que presentó el director de Pemex como informe el día 18 sobre la basificación. Creo que como 24 mil trabajadores transitorios han sido basificados. Sí, lo que sucede, tienes toda la razón y ellos también, es que ellos están pidiendo que a los técnicos que se les da trato de trabajadores de confianza también se les basifique. Eso es, ¿verdad? Básicamente. Sí, sí. Vamos a pedirle al director de Pemex que atienda esto que están planteando ustedes. Y acerca de los pagos ya se está regularizando. Pemex tiene ya recursos suficientes para que no se le demore el pago a los proveedores. De todas maneras, me está escuchando el director de Pemex y qué bueno que lo tratan ustedes. Sí, que informen. Entonces, a veces nosotros no queremos caer en especulación y realmente solamente cubrimos lo que tenemos en nuestro alcance. Sí, que les informen. Sí, también. A ver si tenemos el dato. 25 mil 470. No tienes la… No tengo la presentación, pero… 25 mil. 400 y 7 mil. 400. Trabajadores que han sido basificados. O sea, de transitorios a planta, porque así se entiende más. A lo mejor en otros estados del país no se entiende lo que es un trabajador transitorio y lo que es un trabajador de planta. Entonces, han pasado de ser transitorios a tener base, planta, más de 25 mil trabajadores. Entonces, aquí quiero mencionar algo también, de que dimos la instrucción que se tomara en cuenta la antigüedad. Sí, pero sí sé lo que estás planteando. Sí, porque sí han habido ascensos y también basificaciones, pero son técnicos que quieren ser basificados. Sí, lo vamos a ver con el director de Pemex. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Pero es verdad, es que yo ya estoy terminando mi vida pública, ya me faltan seis meses y me jubilo. Gracias, señor presidente. Entonces, luchamos muchos años. Y como yo inicié mi lucha junto con muchos paisanos tabasqueños, pues está muy cerca el Istmo, Coatzacoalcos, de Tabasco. Y siempre el periódico del Istmo nos dio espacio en aquellos tiempos en que era muy difícil, porque los medios estaban muy controlados. Y en el Istmo siempre nos dieron espacios. Cuando pasamos, cuando pasamos caminando de Tabasco a México, cuando el éxodo por la democracia, estoy hablando de 1990, 91, nos cubrió el periódico, la marcha. Y la gente de Coatzacoalcos, mis paisana, mis paisana, de Mina. Me acuerdo entonces que sólo se portaron mal groseros los líderes sindicales de antes, de Minasitlán, que no nos permitieron utilizar unas instalaciones del sindicato. O sea, creo que un campo, sí, para poner nuestro campamento y nos tuvimos que quedar en la calle, en la vía pública, a dormir. Pero eran otros tiempos, o sea, ¿cuánto lleva eso? Pues 35 años. La mayoría de ustedes que están jovencitos no habían nacido, pero estaban niños, niñas y siempre el periódico ayudando. Así le tengo mucha consideración a otros periódicos regionales, La Verdad del Sureste, Tabasco Hoy, allá en Yucatán, Quintana Roo, el Por Esto, de mi amigo Mario, que está enfermito y que quiero que le vaya muy bien, que le eche ganas. Y les cuento una anécdota de Mario, buenísima. Yo era el presidente legítimo para él, yo era el presidente legítimo, después del fraude del 2006. Y un día llega el usurpador a Yucatán y titula, hoy llega el espurio. Se necesitaba, ¿verdad?, cabeza, corazón y carácter. En aquellos tiempos no estaba fácil. ¿Cómo voy a olvidar eso? Compañeros, periodistas, esta compañera periodista que asesinaron, Regina, ella me acompañó, nos acompañó en toda la marcha, me acaba de mandar un libro que hizo el fotógrafo, que era, sí, sí, es más conocido así, pero no lo vamos a decir. ¿Cómo su nombre es? Alberto Morales. Alberto Morales, sí, sí, de primera. Él y Regina. Por eso me dolió mucho lo de su asesinato de Regina. Y así, porque cuando se habla de los medios, se piensa que es todo el país. No, siempre distingo. Primero, una cosa son los dueños, otra cosa son los periodistas. Segundo, no todos son iguales, hay excepciones. Y donde hay más excepciones honrosas es en los estados, en las regiones del país, porque presumen mucho, ¿no?, prensa nacional. ¿Cuál es el periódico nacional? ¿Tampoco aquí en Cuatro Cuarcos leen los periódicos nacionales? No, radio nacional, cadena nacional. Pues sí, hay empresas de radio que tienen 50 radiodifusoras en el país, pero eso no significa que es la radio nacional. Televisión nacional tampoco, que son los que más cubren, los de la televisión abierta, la televisión nacional. Pero en el caso de la radio y los periódicos, no, la gente aquí, estoy seguro, lee más en Lisboa que cualquier periódico nacional, en Tabasco leen más Tabasco hoy que cualquier periódico nacional, en Yucatán leen más el Por Esto o el diario de Yucatán que cualquier periódico nacional. ¿Dónde está la prensa nacional? Está la prensa nacional en la Ciudad de México. Y ahí es donde está más fuerte el bombardeo contra nosotros. Aturden, porque además, como se tienen que transportar más tiempo en carro, llevan puesto el radio y Radio Fórmula, uno tras otro de los programas de Radio Fórmula. No acá, estoy hablando de allá. Aquí donde no nos escuchan y ahora no nos ven, pues vamos a aprovechar. Pero todas las cadenas de radio, la televisión, ahí, ahí, ahí. Es un bombardeo y le cambias solamente a Radio Educación para escuchar otra cosa. Pero noticias, lo que pongas. ayúdame, Jesús, ¿cuáles son las cadenas nacionales, entre comillas, de radio? Radio Fórmula. Radio Fórmula. Radio Fórmula. Esa desde temprano, uno tras otro. ¿Quiénes están ahí en Radio Fórmula? Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga, ya, párala. Párala. Este, luego, Asir. Dame un famoso de Asir. De Villalbazo. Villalbazo. ¿Cuál otro? MBS. MBS. Dame un famoso ahí. Juan Manuel Jiménez, que es el que... Juan Manuel Jiménez. Jiménez. También es el que... Sí. ¿Faltan? San Martín, Manuel San Martín, está ahí también. ¿Cómo se llama? San Martín. San Martín. ¿Cuáles otras cadenas? ¿Los de Televisa? W Radio. W Radio. Y ya son prácticamente... ¿Y quién está en W Radio? Norel de Mola. Ah, no. Pues así está, claro. Primo hermano, dirían allá. Bueno. No. Muy bien. Vamos. Adelante. Buenos días, señor presidente, gobernador, secretaria, secretarios, comandante, buenos días a todos y todos. Diego Elías y yo, el Sistema Informativo de Tadascos, diario presente. Señor presidente, señor presidente. Señor presidente, quiero retomar un hecho que ocurrió el miércoles de esta semana, en el cual el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se reunió con la ministra Piña y los ministros Pardo y González Alcántar. En este encuentro el embajador hace hincapié, pues destaca la labor del Poder Judicial en México y a la par pide un aplauso por parte de los invitados, por parte de las personas ahí reunidas para reconocer el trabajo de estas personas en el Poder Judicial. Preguntarle, presidente, cuál es su opinión al respecto, si lo considera un hecho de injerencia en la vía nacional, dada la coyuntura que existe entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Gracias. Pues no, es que Ken tiene libertad para expresarse. Nosotros hemos tenido de parte de él una actitud de mucho respeto del gobierno del presidente Biden y también del presidente Trump en su momento. Los embajadores han portado muy bien. El que estaba de embajador con el presidente Trump, Fernando, muy respetuoso, mucho muy respetuoso, hasta que salió, dio una declaración que además está en su derecho. Dijo que, en efecto, yo había optado por no enfrentar a las bandas del narcotráfico para darle más atención a la seguridad pública. Es un criterio y nosotros lo que queremos es la paz, la tranquilidad en nuestro país, que no haya asesinatos, que no haya secuestros. Nosotros no vamos a actuar como policías de ningún gobierno extranjero. Primero, México. Primero, nuestra casa. Y desde luego que sí ayudamos y cooperamos en el combate a las drogas, sobre todo porque ya se convirtió en un asunto muy delicado, triste, humanitario, porque pierden la vida muchos jóvenes en Estados Unidos, por el fentanilo. Todos estamos obligados. Hasta le escribí una carta al presidente de China para decirle que independientemente de nuestras diferencias entre gobiernos, políticas, ideológicas, económicas, debía de atenderse todo lo relacionado con la salud, que era una cuestión humanitaria, el que los jóvenes no cayeran en las adicciones, sobre todo de esta droga como el fentanilo, que es terrible, fatal, fallecen lamentablemente, tristemente, 100 mil jóvenes en Estados Unidos por el consumo del fentanilo y tardan seis meses en perder la vida. Entonces, ¿cómo no vamos a ayudar? Es un asunto humanitario. Entonces, así estamos actuando. Él planteó eso. Y con el embajador Ken Salazar, muy buena relación. Es un buen representante del gobierno de Estados Unidos, del presidente Biden. Y pues se tiene que reunir con todos. ¿Pero coincide con su criterio en la Corte y sobre todo el judicial? Pues no, pero está en su derecho. Lo único que le hubiese yo recomendado, si me hubiese preguntado de que iba a ir a la Corte y que los iba a ver a los ministros, le hubiese yo advertido que tuviera cuidado, no nada más, pues de la cartera y de otras cosas, pero lo demás no hay ningún problema. O sea, cada quien. Y no es ingenuo, o sea, y le tenemos mucho respeto y él ha sido muy respetuoso de la independencia, de la soberanía de México y no hay ningún problema. Lo que pasa es que nuestros adversarios pues andan buscando cualquier cosa. No sé qué les está pasando, que están muy enojados, nerviosos, pero no hay ningún problema. Y tenemos diferencias con el Poder Judicial, con la Corte, es de dominio público. ¿Y por qué tenemos diferencias? Porque consideramos que hay mucha corrupción y que los ministros son los que dan el mal ejemplo. Por ejemplo, imagínense la presidenta de la Suprema Corte, donde estuvo Benito Juárez violando la Constitución, cobrando 700 mil pesos mensuales, cuando la Constitución en el artículo 127 establece que ningún servidor público puede ganar más que lo que obtiene el presidente de la República. Y ellos, con medidas leguleyas, ganan cuatro veces más. Eso por poner un ejemplo, porque aquí nos podríamos pasar todo el día hablando de la actitud de jueces, de magistrados, de ministros, hasta ayer castigaron a un juez, fíjense, lo imparcial del Poder Judicial. Me enteré que castigaron a un juez o lo destituyeron de Nuevo León, que fue el que le concedió un amparo al gobernador Samuel García. Bueno, es el primer caso en los últimos años y aquí les puedo presentar 10 casos graves de jueces y de magistrados y de ministros. Que gozan de impunidad. Fíjense lo tendencioso de la actitud del Poder Judicial. Yo no pertenezco como es de dominio público a ese partido al que pertenece el gobernador de Nuevo León, pero considero que es un abuso, un descaro. Es el Poder Judicial al servicio del bloque conservador. Entonces, sí tenemos diferencias, nada más que pues eso lo va a resolver el pueblo, el pueblo resuelve. y ya también no puedo decir más porque si no me van a, nos van a bajar esta conferencia. Gracias. Porque ya quedan pocas, ya. 140. Aproximadamente. Quedan 140 conferencias aproximadamente. 140. Descontando ya de inhábiles y todo el tiempo. Sí, vamos a cuidar que no nos bajen ninguna. Gracias, presidente. Si me permite, quiero destacar una pregunta que le hice algún tiempo en el marco personal en su carrera política. ¿Cuál era este momento más significativo que usted pues guarda en su memoria? Retomó, ahorita que platicaba lo del éxodo por la democracia, que fue en el camino cuando una estilista, una compañera que se dedicaba a cortar el cabello, no le cobró a usted el corte que le dijo que era su aportación al movimiento. En este tenor, señor presidente, y también aprovechando que estamos en el día 1938 de su gobierno y nos quedan o le quedan al país 193 días del gobierno López Obradorista si no estoy equivocado, 193, preguntarle, presidente, en el marco político, en el marco personal, pues cuáles han sido sus decisiones más difíciles que ha tomado como presidente de la República esos días que más le costó trabajo desempeñar el cargo. Nos comentaba usted cuando estábamos recorriendo su despacho que fue en su momento uno de los días más complicados la explosión en Hidalgo del ducto, también el inicio del COVID, pero retomar nuevamente esto, presidente, cuál fue la decisión más difícil que tomó usted y a la par también, si me permite, si nos pudiese comentar cuál considera usted que ha sido ese hito de su gobierno que se ha realizado alguna reforma constitucional aprobada el primer día de su gobierno, cuál considera usted que serían estos dos paralelos, tanto el día más difícil e incluso el día que considera usted es el más importante en su administración. Gracias, señor presidente. Pues sigo sosteniendo lo que fue lo de la explosión entre Aguarilpan y Hidalgo, esa me dolió mucho. Estaba yo en una gira en Aguascalientes, ya estaba yo en la habitación del hotel porque teníamos al día siguiente actos ahí en Guanajuato y me habló el secretario de la Defensa como a las ocho o nueve de la noche para decirme que era muy grave lo que había sucedido. Ya me explicó y ya en las redes ya aparecía información y vi lo que estaba sucediendo. Hay un video de esos momentos donde están platicando dos personas y la gente está recogiendo la gasolina con bidones, con cubetas y entonces en ese momento dice, mira, salía un chorro del ducto y en eso en ese momento la explosión y los que están hablando es como si hubiesen estado haciendo el reportaje, se espantan y muy fuerte, mucho, muy fuerte. Entonces, tomé la decisión de salir de la habitación, del cuarto y irnos por carretera y en el camino iba yo recibiendo información y tomando decisiones. Ya cuando llegué estaba el secretario de Marina, estaba el secretario de la Defensa, estaban todos y estaba el gobernador de Hidalgo, pero fue dolorosísimo. Luego, pues uno hace todo para salvar vidas, porque había personas quemadas, o sea, no todos murieron al instante, habían desaparecidos, pero de acuerdo a la relación que se hizo con los familiares, se sabía de un número de desaparecidos y otros heridos graves, que fueron a los distintos hospitales, pero estaba conmigo también el doctor Jorge Alcocer y él sabe de esto y sabe lo que significan las quemaduras, que no son nada más las superficiales, sino las internas. Entonces, por más que tratamos de salvarnos, no pudimos. Entonces, eso me dolió muchísimo, porque imagínense, era una práctica que habían ya establecido, perforaban un ducto los de bandas organizadas, huachicoleros, sacaban pipas y para tener el apoyo de la gente les dejaban que recogieran en cubetas, en bidones y hacían como una especie de alberca. Era muy común eso. entonces, cuando incluso llegaba, en el caso que llegaba la policía, la misma gente los corría. Era una práctica que habían dejado crecer mucho y además había una asociación delictuosa, porque se sabía, se robaban 80 mil barriles diarios. No hemos desaparecido por completo ese robo, pero ¿por qué no pones la gráfica? Eso se terminó y salvamos muchísimas vidas porque tomé la decisión. Esa pudo haber sido una decisión difícil de cortar de tajo con el huachicol, pero miren, cuando entramos no 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 Esa es no no entré en diciembre primer mes mire y tomé la decisión aquí en diciembre y cerramos ductos y desplegamos marinos y soldados y aquí hubo un bloqueo muy fuerte porque nos estaban rompiendo algunos ductos y nos quedamos sin combustible como diez días la gente hacía colas y aguantó la gente porque les pedí que nos ayudaran y jugaron los huachicoleros a las vencidas y les ganamos claro de inmediato la secretaria de economía de entonces la directora del SAT la secretaria de energía se fueron a Estados Unidos y compramos no sé si 680 pipas que por ahí andan lo más pronto posible se entregó esa flotilla al ejército y empezamos a mover combustible con pipas para resolver pero miren cuántas vidas se salvaron porque eso hubiese seguido sucediendo por todos los riesgos que implican pero además miren lo que nos hemos ahorrado 317 mil millones de pesos ¿cuánto tiene de presupuesto Veracruz? 130 mil casi más del doble dos años y medio de presupuesto de Veracruz por eso la corrupción hay que combatirla no sólo por razones de índole moral sino porque es bastante lo que se ahorra y se puede destinar al desarrollo entonces son decisiones que se han tomado y lo que más me satisface pues es que logramos en momentos difíciles como la pandemia logramos salir adelante también fue muy duro eso muy difícil estar escuchando todas las noches día y noche las ambulancias y tener el informe diario de los fallecidos y andar buscando médicos y equipos que no teníamos ventiladores para los enfermos graves de terapia intensiva y sin vacunas la verdad no debemos de olvidar a los científicos yo estaba planteando que a ellos se les diera el premio nobel de ciencias por la creación de la vacuna porque ya lo he dicho en otras ocasiones la vacuna contra la viruela llevó 300 años descubrirla no había viruela cuando llegan los europeos traen la viruela los curanderos de la época prehispánica no sabían cómo enfrentarla era una enfermedad desconocida y se diezma la población cuando llegan los europeos se calcula que vivían en México alrededor de 14 millones de personas y 300 años después cuando ya México es independiente teníamos seis millones entonces cuando se descubre la vacuna contra la viruela casi al mismo tiempo que México logra su independencia tres siglos y la vacuna contra el covid un año eso no se puede olvidar nosotros también por la solidaridad internacional porque se portaron muy bien los gobiernos del mundo con México manera especial el gobierno de China se estableció un puente aéreo no teníamos ni siquiera el equipo para proteger a enfermeras a los médicos las mascarillas ellos nos ayudaron viajaba permanentemente un avión para traer todos esos insumos y luego la vacuna y en cinco meses fuimos de los primeros en el mundo vacunamos a todos los adultos mayores con una dosis en cinco meses son momentos pues muy difíciles y salimos adelante y nuestra economía ahora es muy fuerte no sé qué pasó pero aún cuando la reducción de la tasa de interés ayer que decidió el Banco de México que es autónomo fue de 25 puntos punto 25 muy poco fue un atrevimiento demostraron y estoy de acuerdo de que son autónomos y profesionales pero fue un atrevimiento porque las tasas en Estados Unidos no las quieren mover y acá ya las bajan aunque sea poco y esto este pues pudo llevarnos a una depreciación del peso con relación al dólar pon cómo está no pasó nada nada no se movió y si ayuda el bajar las tasas porque eso significa que se puede invertir si la tasa ahora es 11% era 11.25 entonces a un poco lo que bajaron este ayuda a que la gente a que los empresarios inviertan y a nosotros también nos ayuda a todos los mexicanos en el caso de las finanzas públicas porque el 70% de la deuda contratada por México está en pesos y al bajar la tasa baja en el caso de intereses variables el monto de nuestra deuda aunque sea poco entonces fue buena decisión no afectó no hay que comprar dolaritos como decía Loret el peso está fuerte muy fuerte pero es la economía en general y lo que más me llena de orgullo la verdad la verdad es lo que dijo Cuitláhuac de que aquí en Veracruz en el tiempo que llevamos en el gobierno 500 mil veracruzanos salieron de la pobreza y a nivel nacional 5 millones y esto no se había visto en décadas se redujo la pobreza y se redujo la desigualdad bueno entonces nos vamos a una picada ¿no? ¿no? tú eres de a ti te contesto porque eres te toca 20 gobernadores en Oaxaca habló del sistema nacional de salud como contratar aparentemente a 9 mil especialistas pero aquí en Veracruz concretamente ¿cuántos van a venir? ¿cómo se va a reforzar o a mejorar la infraestructura de salud? y algo una petición que también nos hicieron llegar nuestros lectores sobre la basificación de los trabajadores administrativos médicos enfermeras y el área de vectores para que nos pueda dar un amplio panorama en sistema de salud concretamente el estado de Veracruz y Coatzacoalcos bueno en el caso de la reunión ayer trató el tema de salud nos reunimos en el Palacio de Gobierno de Oaxaca 23 gobernadores gobernadoras estuvieron sus equipos sólo fallaron dos o sea que fueron 21 pero fueron sus equipos es todo un sistema federalizado de salud pública nos unimos y vamos a garantizar antes de que termine mi mandato el derecho a la salud ¿qué significa esto? Significa en los hechos porque ya está en la Constitución pero es letra muerta aunque hemos avanzado todavía no es una realidad pero lo que queremos es convertir ese sueño en realidad y es mi compromiso se trata de que todos los centros de salud los hospitales estén en buen estado tenemos un programa que se llama la escuela es nuestra que se aplica ahora venía yo para acá y vi dos o tres escuelas que han recibido presupuesto para mejorar sus instalaciones aquí cerquita y se aplica bueno aquí tengo el dato miren Veracruz tiene 17 mil 807 escuelas y se han entregado presupuesto a sociedades de madres de padres de familia para el mantenimiento de escuelas en 15 mil 662 es decir 88% de todas las escuelas de Veracruz ha recibido un presupuesto para el mantenimiento se entrega hablando de no utilizar intermediarios a las sociedades de padres de madres de madres de familia y ellos en asamblea deciden qué hacer con ese presupuesto si van a impermeabilizar si van a pintar si van a poner ventiladores una barda eso mismo lo vamos a hacer en un poco más de 11 mil centros de salud se van a crear comités de salud así como la escuela es nuestra ahora va a ser la clínica es nuestra porque la transformación la tenemos que hacer entre todos y desde abajo si no no se avanza entonces a cada comité se le va a entregar un presupuesto para que arregle su centro de salud entonces todos los centros de salud en Veracruz van a tener su presupuesto ese es un primer acuerdo lo mismo en el caso de los hospitales se están rehabilitando se está comprando equipo lo otro que también incluye este plan el que no falten los médicos estamos hablando de los centros de salud queremos que haya médico todos los días que no sea nada más de lunes a viernes y que en algunos centros de salud que lo ameriten haya dos turnos entonces se van a contratar porque hicimos un censo centro de salud por centro de salud un diagnóstico hablo de 11 mil centros de salud pero ayer veíamos que hay como 200 que están cerrados o otra cantidad que todavía no hay médico no es querer echarle la culpa a otros pero uno de los daños mayores que hizo el modelo neoliberal fue el no darle oportunidad a los jóvenes para que pudieran estudiar y rechazaban a los jóvenes que querían estudiar medicina con el pretexto de que no pasaban el examen de admisión pura mentira no había presupuesto para la educación pública y que fue lo que dejaron como herencia de que México no tiene sus médicos y sobre todo sus especialistas para atender a su población fíjense el daño tan grande que cometieron bueno nosotros estamos desde el principio formando médicos hace poco hablaba yo de que las asociaciones de médicos privadas se inconformaron cuando dijimos que de nueve mil becas para especialistas las íbamos ampliar a veinte mil recibí una carta de las asociaciones de estos médicos sosteniendo que era un error porque no se podía en las instalaciones médicas en las universidades en los hospitales no se podía preparar más que a nueve mil no se podía preparar a veinte no se podía ampliar el número de becarios para tener más especialistas como no les hicimos caso porque ni modo que voy a estar este tomando en cuenta esas opiniones ahora ya tenemos la primer generación de veinte mil especialistas y la mayoría y la mayoría de ellos van a fortalecer este programa y hacia adelante lo mismo se crearon en este gobierno ciento cincuenta escuelas de medicina y de enfermería entonces hemos avanzado de todas formas necesitamos contratar no tienes mal el dato más de nueve mil médicos y especialistas y mucho más enfermeras y enfermeros muchísimos que se van a contratar lo mismo en el caso de los medicamentos que no falten los medicamentos todos los medicamentos que se necesiten no importa si son costosos es garantizar el derecho a la salud y tenemos el presupuesto y ya quitamos todas las trabas que habían puesto porque había una mafia que operaba en la compra de medicamentos diez empresas vinculadas a políticos corruptos y a medios de información que es mucho decir medios de manipulación diez empresas vendían cien mil millones de pesos al año al gobierno pero eran tan influyentes y estaban tan protegidos como mafia que México no podía comprar medicamentos en el extranjero estaba prohibido tuvimos que quitar todas esas limitaciones legales y ahora podemos comprar los medicamentos en China en la India en Alemania en cualquier país entonces si tenemos el dinero y si podemos comprar los medicamentos en cualquier parte del mundo no debe haber pretexto de ningún tipo para que se tengan todos los medicamentos estudios intervenciones quirúrgicas y todo de manera gratuita ese es el desafío para eso nos reunimos ayer en Oaxaca y acerca de la basificación sólo este programa INSS Bienestar significa basificar a 75 mil trabajadores de la salud entonces vamos a cumplir con este derecho que tiene el pueblo porque no es un privilegio es un derecho el que cuando uno se enferme independientemente de la condición económica pueda uno ser atendido ¿cuál es el ideal que nos mueve? queremos la protección la seguridad del mexicano desde que nace hasta que muere desde la cuna hasta la tumba esos estados de bienestar ya avanzamos mucho en la educación ¿se acuerdan cómo estaba? porque querían imponer la llamada reforma educativa desacreditaron a maestras a maestros los culparon de ser los responsables del bajo nivel educativo de manera muy injusta ahora no ahora tenemos muy buenas relaciones reconocemos el trabajo de nuestras maestras de nuestros maestros les hemos mejorado sus ingresos a maestras a maestras a maestros pero no sólo es eso es básicamente el reconocimiento a lo que hacen no maltratarlos ¿cuál es el resultado? no ha habido paros no se han suspendido las clases lo segundo que hicimos en educación las becas ¿cuántas becas? 12 millones de becas para estudiantes de familias pobres nunca se había hecho eso ¿y en qué ayuda? yo les puedo probar que cuando llegamos en el nivel medio superior lo que es preparatoria en donde ahora estamos entregando becas a todos es universal ese programa cuando llegamos abandonaban la escuela los colegios de bachilleres las prepas 14% de los que entraban ahora bajó a 7% y fíjense lo importante que es que los jóvenes estén estudiando en esa edad ¿qué otro programa educativo? lo que les comentaba la escuela es nuestra ¿cómo estaban las escuelas? en el abandono completo los padres tenían que cooperar para la pintura para el mantenimiento ahora está ese programa y va a mejorar y otra cosa también muy importante que no querían los conservadores pero que se pudo lo de los contenidos de los libros de texto no querían querían la misma enseñanza materialista que ya no se viera la historia el civismo la ética y cambiaron los contenidos ya se distribuyeron millones de libros para una formación humanista y científica porque no es hacer a un lado las matemáticas ni la física ni la química entonces para los que te plantearon esto de la salud les dices que ya se inició todo este plan aquí en Veracruz contamos con el apoyo de Cuitláhuac hay algo también importante antes de que se adhirieran todos los estados a este plan ya en Veracruz se habían mejorado muchos centros de salud y se habían iniciado la construcción de hospitales y la rehabilitación de hospitales que quedaron abandonados aquí hay dos aquí en que nos ha costado trabajo pero ahí va uno es el materno infantil pero hay otro bueno de que el hospital ya se hizo una inversión si ya pasó alguien quien está con el dinero aquí si dos y este ahí hacia el norte la Nautla el de Nautla dejaron como elefante blanco una construcción y además fracturada en un pantano construyeron no les importaba la salud y tampoco se les importaba cómo operar un hospital sino pensaban vamos a construir y un hospital se puede construir la obra física en 500 millones sí pero para operar ese hospital que cuesta 500 millones se requieren otros 500 millones adicionales como los reclusorios entonces hacían la tranza de la construcción en el caso del centro de salud o la tranza en la construcción del reclusorio pero no incluían el mantenimiento la comida para los reclusos la vigilancia todos los gastos y ahí quedaban los reclusorios todavía estamos por utilizar un reclusorio en Durango la gente de Durango sabe bien a lo que me estoy refiriendo unas instalaciones enormes abandonadas estamos todavía recuperando otro reclusorio en Cuernavaca Morelos y también poniendo orden porque les entregaban reclusorios a empresas se privatizó también el manejo de reclusorios las cárceles así nada más les digo que se firmaron convenios para que empresas vinculadas al gobierno traficantes de influencia le dieran el servicio a seguridad pública en esto se metió García Luna entonces entregaban una cárcel y estuviese llena o no se tenía que pagar por recluso y al final creo que eran cinco mil pesos por recluso promedio lo que tenía que pagar el gobierno diario como si fuese un hotel de cinco estrellas y no incluía vigilancia así nos dejaron ah no aquí tenemos uno que inauguró yunes papantla pero no lo han terminado pero ya lo inauguró hasta Calderón estuvo o fue el licenciado Peña los dos y porque uno habla fuerte tú a ver explícalo aquí sí con su permiso presidente no efectivamente aquí en el estado de Veracruz está la construcción de un hospital de un penal en el municipio de Papantla efectivamente en el dos mil nueve diez empezaron a construir un un penal pero pues hasta la fecha ya estamos a dos mil veinticuatro ese penal no ha concluido en el inter en el dos mil catorce y después en otro año pues tuvo diversas inauguraciones sin haber estado concluido y mucho menos con la integración de los reclusos de los internos adentro de las instalaciones así que todavía hasta la fecha hay una investigación por parte de la Fiscalía General de la República de la utilización de esos recursos que fueron muchos más de diez mil millones de un penal que nunca fue terminado y que fue inaugurado en dos ocasiones entonces eso es parte de lo que ha dicho el presidente que son las redes de corrupción que se realizan con diversas empresas fueron alrededor de quince empresas las que participaron pagándoles y no terminando los servicios para los que se tenían derechos a partir del dos mil dieciocho antes de que llegara el actual gobierno se firmó con una empresa un convenio por medio del cual se tiene que realizar el mismo servicio de manera privada esto es un convenio en el cual tanto el gobierno pone una parte que cosa es lo que puso el gobierno en la actual administración del 19 para acá pues el terreno digamos así y lo que poco que se había construido adentro de Papantla lo comento en términos generales y este convenio hace que el desarrollador ponga la parte que falta aún para esta construcción y a la fecha pues no se ha concluido con este contrato y se han dado prórrogas para que se termine porque eso ha sido la continuación pero ya nos vamos y no se acabó y no se ha cumplido con este convenio eso es lo que queríamos decir y bueno han estado los recursos siempre cada año pero no se gastan y este contrato se hizo con el integrador que es el dueño de un medio de comunicación del financiero entonces la parte que corresponde a que nosotras podamos ya dar por concluido y que lleguen los presos pues no se puede hacer porque pues no se ha concluido no han cumplido con este contrato y en la presente administración no se ha pagado desde el 2019 hasta el 24 un solo peso eso hay que decirlo así fue pero yo quiero miren para que este porque ese gobierno ya quedamos se integra por mujeres y hombres con convicciones con principios y la transformación la estamos haciendo entre todos millones de mexicanos pero quiero aquí decir lo que me ayuda y ayuda al pueblo esta secretaria hija de una maestra rural de la huasteca potosina y para orgullo de el gremio periodista bueno les voy a decir saben cuánto ha significado de ahorro la intervención de esta secretaria por esos reclusorios de la corrupción de esos reclusorios privados porque se modificaron los contratos sólo en nuestro gobierno 10 mil millones de pesos de ahorro fíjense lo que esto representa es un orgullo contar con el apoyo de compañeras compañeros del gabinete como Rosa Isela gracias presidente y va a haber más ahorros de esos reclusorios 40 mil millones porque eran contratos a cuántos años a 25 30 años y se combinó con ellos una quita del 15% que representa 40 mil millones pero saben cómo estaban los contratos que cuando se vencía el plazo la obra le quedaba a la empresa ni siquiera pasaba a ser de dominio público un aplauso para Rosa Isela ya ahora sí vámonos ya miren nada más dos dos cosas muy importantes ahora me toca a mí no ya 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 que lo estamos viendo y ese y ese tú pareces mi paisano el portal en privado Veracruz además señor desde ya tiene varias no me han dado el micrófono por eso estoy gritando desde hace varias semanas estoy tratando de entregarle un penacho de guagua señor por el reconocimiento a nombre del gobernador Cuitláhuac García Jiménez a nombre del es que es que ya me ya me piqué perdón perdón pero lo que pasa es que desde cuando estamos que entregarle un penacho de guagua por el reconocimiento de tantos millones de personajes favorecidos por su gobierno y es por el motivo del quinto informe de su gobierno fuimos a Palacio Nacional no se pudo entrar pero estamos tratando nosotros tratamos de agradecerle todos los beneficios para los millones de veracruzanos y a nombre del gobernador Cuitláhuac García Jiménez estamos entregando queremos entregarle ese penacho a nombre del candidato a diputado federal polinominal a nombre de Ricardo Ramírez Juárez Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Y de la eliminación que quiera hacer la Suprema Corte de Justicia. Muchas gracias. Solo eso. Se lo vamos a encargar. A través del señor gobernador. Muchas gracias. Ya miren, dos cosas nada más, dos cosas. A ver, una. Hoy hay un sorteo de la Lotería Nacional. Entonces, todavía hay tiempo de comprar un cachito, porque todo esto ayuda. Ahí está. Entonces, me pidieron los de la Lotería. Como las mañaneras las ven muchos, y muchas gracias a todos los que nos ven, nos escuchan. Todo es tiempo. Y entre las cosas que se van a rifar, hay un palco en la Seca. Y hay otros premios. Bueno, pero ahí le va lo otro. Les invito también, los que quieran. Me hicieron una entrevista de un canal de televisión de Estados Unidos, CBS. Es un programa que se llama 60 Minutos, CBS, 60 Minutos, y va a pasar la entrevista el domingo próximo. Para las paisanas, los paisanos allá en Estados Unidos, hay una traducción en español, pero es eso. Luis, el anuncio ya la televisora anunciando la entrevista. A las siete de la noche, aquí. No, de aquí, pero es en todas las cadenas de CBS en Estados Unidos, sólo se va a ver en Estados Unidos. Sí. Entonces, les… Ahí vamos a ver cómo le hacemos, para qué. Presidente, en las sociales del sur de Veracruz, piden rehabilitación en la carretera 180 en el marco del corredor interoceánico. Ellos han estado cooperando entre ellos para que se hagan estas rehabilitaciones. Y además dicen que el gobierno federal no les cumplió lo prometido por parte del tren interoceánico, la salida donde está la estación del tren, hay baches, hay alcantarillas rotas. No se está atendiendo esta situación y los industriales, los inversionistas, tienen miedo que esto haga que finalmente el corredor interoceánico, por lo menos en la parte de Veracruz, no pueda aterrizar, no vengan las inversiones. Y que esto pues obviamente no permita el flujo de esta situación. Bueno, a pregunta expresa y respondiendo en honor a la verdad y la pregunta que nos haces, se nos encargó ese tramo a nosotros, es la entrada por Villallende. Y lo comenté en una rueda de prensa, es la federal, es la federal y es la entrada por ahí y es a la zona industrial precisamente. Es una inversión este año de 100 millones de pesos para esa zona y va a rehabilitar todos los ocho kilómetros que hay ahí. Esa es la inversión que tenemos. Y con respecto a las inversiones, decir, presidente, que aquí en el primer polo de bienestar ya se inició desde hace buen rato la inversión de un puerto químico, Puerto México, que le llaman, también esa parte va a estar y pronto van a inaugurar incluso el arranque de operaciones de esa inversión que ya está en el área del primer polo de bienestar Coatzacoalcos 1. Y digo porque comentaste que no había las inversiones, no, las inversiones ya están aquí. Y también está ya la primera piedra, se inició en el polo de Texas Tepec, de este corredor interoceánico. En ese polo ya se arrancó presidente, estuvo de marina una representación, también de la dirección del corredor interoceánico, también. Y de parte nuestra es el secretario de Desarrollo. Y se hizo el evento el día que yo di la conferencia de prensa acá, que también tuvimos otro evento, la visita precisamente a la zona industrial donde las inversiones ya están en marcha, o sea, no es que van a llegar, ya llegaron. Y bueno, esta inversión de 100 millones de pesos para la rehabilitación de las carreteras. En la terminal del tren las vialidades aledañas están en pésimas condiciones. En la justa entrada de la terminal hay un bache que no permite a los vehículos ingresar para la gente que va a tomar el tren. Y bueno, esto se suma a la preocupación de los industriales de que esto haga que haya inversiones que finalmente no puedan llegar. No, pero es que han llegado, vuelvo a insistir, o sea, están hablando, ya llegaron. Yo quisiera que conocieran, lo di a conocer en mis redes. Ya no lo puedo anunciar tanto, más que cuando ustedes lo preguntan por el tema de Veda, pero cuando ustedes me preguntan en esta conferencia de prensa, lo hice en las redes antes de la Veda, precisamente dar a conocer esta inversión en esa región, que es una de las más grandes que se hayan dado acá, en este lado del sur de Veracruz. Y la rehabilitación, pues cuando inicie, no sé si lo puedo anunciar tanto, pero cuando inicie vamos a dar el banderado hasta el arranque y obviamente vamos a inaugurar en este mismo año la conclusión. Son 100 millones de pesos para rehabilitación de esas áreas. Sí, a través de CIOP y es una parte federal en los convenios que tenemos con la federación. Perdón, de esas notas periodísticas que han salido en las últimas horas de la Casa del Dorado y saber si, bueno, ya ha pedido una investigación, están señalando que probablemente una de las probables o candidata a gobernar Veracruz, pues pueda tener por ahí un terreno de más de 50 millones de pesos o que lo pudo haber adquirido a través de prestanombres. Solo saber qué opinión le merece y si usted considera que forma parte de justamente el tema político que se está viviendo en este momento. Sí, me imagino que es algo… Ah, no podemos meternos eso, no podemos meternos. Pero… Por el tema de la austeridad, ¿no? Sí, yo de manera figurada, de manera figurada, ¿sí? Sí. ¿Sí? Todo de manera figurada. Esa persona a la que se le quiere hacer mal por la temporada, ya ve que como está la temporada de la piña, la temporada del mango, del chayote. O sea, por cierto, bueno, así por la temporada, por lo que yo sé y me consta, esa persona es honesta y como yo soy de aquí, pues yo no le voy a desear, no le voy a desear a mi pueblo querido que vuelva a pasar lo que ya sufrieron y valen más las imágenes. Y no creo que por eso me vayan a sancionar o a cepillar, porque no tiene nada que ver, nada que ver con la cuestión electoral. Pues les voy a mostrar nada más para refrescar la memoria, porque ya a lo mejor ustedes estaban muy niños, niñas, ¿no se acuerdan? ¿Cuándo se acuerdan? Los oros de Papantala. Ya no es lo mismo. Y si hablamos de casas, vayan por allá, por Veracruz, por el puerto, para que vean lo que son los yates, y búsquenle ustedes que son mirones profesionales y van a encontrar que hay departamentos en el extranjero. Los oros de quienes mal gobernaron Veracruz no tienen nada que ver con lo electoral. Además, tú eres la responsable porque tú preguntaste. Adiós, adiós. 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 Adiós.